¡Ajá! Es que no hay quien pueda con el castillo Con lo poquito me gano yo Y no hay quien soporte esta situación Con lo poquito me gano yo Es que no me alcanza y que no, que no Con lo poquito me gano yo Este fin de cuarto se me acabó Con lo poquito me gano yo No puedo ir al cine ni al basquetbol Con lo poquito me gano yo Con la poca plata que gano yo ¡Ajá! ¡Oye! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Dime! ¡Sí! ¡Está un fulín colorado! ¡Una! ¡Eso, eso, 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 eso! Es que no me alcanza y que no, que no Con lo poquito me gano yo Ya subió la leche y subió el arroz Con lo poquito me gano yo Subieron la carne y subieron dos Con lo poquito me gano yo De que no hay quien pueda con el castillo Con lo poquito me gano yo Y no hay quien soporte esta situación Con lo poquito me gano yo Es que no me alcanza y que no, que no Con lo poquito me gano yo Con lo poquito me gano yo Con lo poquito me gano yo Con la poca plata que gano yo ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Estoy cruzado Pero cruzado de brazos, compa Y cruzado de brazos La gente no paga La gente no paga